No más censura al ejercicio de nuestra profesión. La censura no construye democracia. Informar es una responsabilidad social y lo hacemos apegado a derecho. Nuestro objetivo es informar. La libertad de expresión es un derecho de cada ciudadano. Nuestro compromiso de decir la verdad nos compromete más. Como periodistas, nuestro país nos necesita. Como estudiante de comunicación exigimos el respeto a la libre expresión. Somos comunicadores y lo hacemos por nuestra patria. Por mi nación. Por nuestra Nicaragua. Por mi nación. Por Nicaragua. Por Nicaragua. Por mi país. Por Nicaragua. Por nuestro país. Por mi patria. Por Nicaragua. Por nuestro país.